Oh, te ves, oh bonita, oh, oña manera Oh, unicu si feto o tu, oña historia la necesidad Oh, si mu o hanes santasi, si mu motala de baña foer Dango ila susi, oh, oña ina Oh, tenkideang mai, oh, oña gela Oh, pronto sa'i, oh, oña lensu Amarang, oh, oña mata we Ay, funang nepetohar de lunse sa'i Tanca ola esportsu dihalai sa'i Tu si onnya pasadu Te ves, oh bonita, oh, oña manera Oh, unicu si feto o tu, oña historia la necesidad Oh, si mu o hanes santasi, si mu motala de baña foer Dango ila susi, oh, oña ina Se, oh, sento ni a pasadu ni moro Arependelaos, oh, oña ay moro Hau, ah, domi om Ah, besa Nailea yi caspa pedru Pasa, oh, oña isi, oh, oña Sofase, di, oh, oña ay Te ves, oh, bonita, oh, oña manera Oh, unicu si feto o tu, oña historia la necesidad Oh, unicu si mu o hanes santasi, si mu motala de baña foer Dango ila susi, oh, oña ina Dango ila susi, oh, oña ina Oh, unicu si mu o hanes santasi, si mu o hanes santasi, si mu o hanes santasi, si mu o hanes santasi